¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Uy, buenos días. Esto es el Mañanero por la Bacana 105.7. Hoy, 27 de marzo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con todos ustedes. Hasta las nueve y piquito. Estaremos llevándole... Último miércoles de esta semana. Último miércoles. Por nuestro compromiso. Nuestros compromisos con la diáspora nos llevan a llevar un poco más allá. Hoy habló el chivo. Hoy no habló ningún nadie. Hay que poner algo al chivo. El chivo está fuera de la historia. El burla, la vaina. El chivo ha sido sacado. Había una cabra que también hablaba. Está en la nación. ¿Dónde? El archivo dominicano. Información y análisis sin relleno. El deporte claro y perpelado. Mañanero Sports. Recibimos la bella hermosa, inteligente y despampanante. Yo soy Nipolanco. Sí, la única que yo presento de todo el programa es a ti. Bueno, pues gracias. Bueno, pues adelante. Señores, buenos días. Tú sabes que yo me siento muy bien cuando un dominicano hace el equipo de Grandes Ligas, parte de la rotación abridora de cualquier equipo de Grandes Ligas. Y ayer salió la información de que Miguel Sano, señores, luego de estar un año fuera del béisbol profesional, hizo el equipo con los angelinos de Anaheim. Va a estar en el día inaugural, va a estar en el roster inaugural. Y recordemos que firmó en enero de este mismo año. Tuvo una buena temporada con las Estrellas Orientales. Su última temporada con los mellizos fue en el 2022, que fue muy mala. Por aquí están los números. 0,83 de bateo, 103 de OVP y 343 de OVP. O sea, fue muy malo ese año para él, con apenas solo un cuadrangular y tres carreras remolcadas en 20 partidos. Creo que esto es importante para él, para él demostrar lo que fue. No, eso fue el año pasado con, perdón, su última temporada con los mellizos antes de irse a la Agencia Libre. Que, ojo, ese muchacho, para que ustedes vean lo que es consistencia y oportunidad, se dieron esa combinación. A esa firma de ese muchacho y a esa inclusión para hacer el equipo, pónganle el nombre de Tatis Padre. Sí, sí. Que fue el que lo guió con el manejo con el equipo de las Estrellas, lo orientó incluso para la cantidad de juego, pensaba más en la firma de ese muchacho que en la estrellada de él de la pelota invernal. Y que muy pocos, muy pocos dirigentes hacen eso. Los dirigentes, al jugador que está aquí, que le puede dar números, le saca hasta que lo prime. Señores, calladito, calladito, Tatis Senior se ha convertido como una especie como de amuleto o un gran mentor de buenos jugadores. Porque con Acuña le debe mucho. Y también, mira, que otro jugador también practicó con él la temporada muerta, él y de la acuña. Difieron, difieron, difieron de ustedes toditos. ¿Qué pasó? Ustedes siempre están teniendo patas voladoras. Miren, Miguel Sanó, la clave de Miguel Sanó. ¿Cuál fue? Es Anaheim, pre-training, de 57-11. Eso para dejarlo fuera, derrote el de MLB. 192. Él no hizo el equipo porque, porque Bastión ni quiso nada en el pre-training. Aquí vengo yo con esto. Ay, 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 ay. Porque con datos, 57-11, dio cuatro runs, está bien. Pero muchos peloteros en grandes ligas. ¿Cuántos han dado cuatro en el pre-training? No, 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 no. Pero, ¿cuántos han dado cuatro? No, 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 no. Es decir que Anaheim envió algo. Anaheim está viendo. Tú está viendo algo que Anaheim no vio. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, perdón. Pero déjenlo, déjenlo, que él tiene con datos de eso, un coño. Anaheim, está viendo que el muchacho puede, en la temporada, meter 25 honrones, 90 honrones. Anaheim, no por los números de pre-training. Que no se equivoquen ahí. Pero tú no eres que alguien que no se llegó el de pre-training. Tú eres tú que dices que no se llegó el de pre-training. Pero, amor, ¿tú no estás entendiendo lo que tú estás diciendo? No. Que Anaheim, Anaheim. Tú entendiste, explícame lo que. Yo entendí. No, el mejor tip es que lo está haciendo. Pero una pregunta, pero una pregunta. Pero mira, José, José Ureña. Yo quiero ver el día que volé, tú le dices la de a un dominicano. Sí, pero... José Ureña, un día él se la va a dar. José Ureña, yo no tengo una pregunta. Escuchen, escuchen. Ustedes vienen vacíos. José Ureña, Nahüero, oye. Una computadora inocente. José Ureña, en los últimos cuatro años, yo he ganado más juegos que él en Arlelí. Sí. Pero te tengo una pregunta. ¿Cero y siete el año pasado? Ay, ay, sigue. ¿Cero y siete? Sigue. Tres y ocho. Sigue, por el trí. En el 21, cuatro y ocho. En el 20, cero y tres. Y en el 19, nueve y dos. Ok, ahora yo te tengo una pregunta. Y Tessa lo deja, ¿Por qué Tessa? Porque es un tipo que aunque no gana juegos, tiene un mundo en la bola. Ah, ya, te comprendo. Entonces Tessa dice, déjame juzgármela con él. Ahora te hago la pregunta. Sí, sí. Ahora escucha la pregunta. En ningún momento, ninguno de nosotros habló que esa nota hizo el equipo por el sprint training. Nosotros hablamos. No, 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 pero escúchame. Pero escúchame, nosotros hablamos. Yo se ni hablaba de la última temporada que había tenido y yo te estoy diciendo que con el manejo que le dio Tatis, le dio la oportunidad de que pudiera firmar y gracias a eso el equipo lo tiene como opción para ser el equipo. En ningún momento ninguno de nosotros dijo, ah, mira, los números de sprint training hicieron que se agoteó eso. Además, hay muchos jugadores que quizás no le va bien en el sprint training, pero matan en la temporada. ¿Qué más tú tienes por el trick de esa computadora? ¿Qué es lo que tú estás viendo en la computadora? Yo estoy como Tani, yo estoy triste. ¿Por qué? No puedo jugar. Después que le cubrieron su vainita con su traductor, él no ha dado un gi. ¿Y cómo? De 0 a 7. Es que mentalmente... Esa mental... Esa mente... Él quisiera una huelga de la grande liga por seis meses para que tome. Ayer tuvieron que sacarlo en el setor de 2-0 y el muchacho llegó al dogado y no saludó a nadie y se fue para la... Esa situación es complicada. No es fácil tener la prensa encima por decirte, Otanic, habla. No es solamente la prensa. Por un descuido tuyo, porque vamos a que... Supongamos que es inocente, pero supongamos... Toca colita como quieras. Pero él tiene cierta responsabilidad porque no fueron 12 pesos que cogió... No fue una otaveta de 12 dólares. No fue un pellico, no fue un pellico. Pete Rose, en el día de ayer, sarcásticamente dijo... Sí, está buenísimo. Míralo ahí. De haber tenido un intérprete en los 70-80 estaría libre de problemas. Mi jefe, ¿dónde te estaba? ¿Eh? Acuérdense que yo no vine ayer. No sé. Solo salvo. ¿Te pido perdón? Hoy fue que el señor cuenta que tú no viniste ayer. ¡Eh! 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 No, pero muéralo, muéralo. Ya, ya. ¡Me licítame! Que yo tengo valor. No, pero eres prudente también. Sí, a veces, a veces. El bajo la voz. Sí, el bajo la voz. El bajo la voz. Jefe. Y el jefe, él puso al jefe adelante. ¿Qué más tenemos? Estoy en molestría. Yo espero, yo espero que un día tú se la ha dado a un dominicano. ¿A quién se la queda? ¿A quién se la queda? No, a todos dominicanos. Miren, hablando de eso, este muchacho es de fútbol que anda dando gritos. ¿Cómo es que se llama? Ah, Vinicio Junior. Vinicio Junior. O tú pones un colmado o tú arrancas cada número que a la gente no le importan los gritos. Eso es que es del racismo. Eso ya no se lo compran a nadie. Los deportistas lo que tienen que ser jugadores de nivel y eso es lo único que cae al otro. Lo único. Y además, en el partido de ayer amistoso contra España se mostró muy mal, muy indisciplinado. Es un asunto... De verdad, Vinicio Junior debe de afrontar de que es la figura del Madrid, de un gran equipo de España, el más grande del mundo. Y el 7 en la espalda para esa. El 7 en la espalda y también de la extracción brasileña. Si tú, por cada que te digan algo en insultos racistas que está muy mal, no lo estamos apoyando jamás en la vida y menos yo que soy negro, jamás lo voy a apoyar. Pero... No sé por qué lo aclararían. Tú tienes unos años loco por sentirte triste. Por sentirse afectado. Por sentirse afectado. Más varias veces que la gente se lo puso a tampoco en los medios. Da uno como llorar. Gente llorando en los medios. Llora. ¿Cómo te sentiste? Lo que pasa es que... ¿Ha sido discriminado? Tú eres otro vinicio. Cuando el portero te dijo que había fiesta privada. ¿Qué tú sentiste? Cuando el aguacate se puso negro. Es verdad, tú eres el único prieto en que Chéverezabel. Para mí como una cuota inclusión. Esto es bueno. Hay un personaje... Hay una gloria del país que es embajador del programa más hermoso que tiene la NBA que es NBA Cares. Que es Luis Felipe López. Sí. Y el día de ayer en un acto de reconocimiento a su trabajo fue nombrado como coordinador del INEFI en Santiago. ¡Wow! Bien ahí, me gustó. Súper merecido. Mira. Súper merecido. Yo creo que de eso se trata de que a nuestros... Él que ha sido un activista deportivo porque más que deportivo es un activista. Sí. Sí, fajao. Y fajao. Alberto Rodríguez acaba de hacer... A mí... Yo le escribí. Yo le escribí, loco. De verdad, gracias en nombre de mucha gente que admiramos a Luis Felipe y que entendemos que él no ha sido reconocido en su justa medida. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Luis Felipe. No, señor, aquí... ¿A quién han hecho el coro de Luis Felipe? No, no, no. Aquí... Para como tú... Como cuando tú vas a un evento de NBA y ves cómo respetan a Luis Felipe. Aquí no respetan a Luis. Aquí hay ninguna figura que me están en mente. Aquí la historia de Luis Felipe López en San John está olvidada. Ese muchacho en San John cuando sube a la NBA era marcado como el próximo Michael Jordan. Sí, yo recuerdo, sí. Y aquí esa historia se olvidó. Yo me acuerdo que en la portada de Sport Illustrated en finales de los 90 apareció Luis Felipe López como una esposa de Michael Jordan. Una locura. Hablando de Luis Felipe, atención, Felipe, Felipe López, una estrella. Lo que bonito ha dicho, corroboró. Habla con la gente de Santiago con el torneo. ¿Cómo puede ser que en el quinto juego en ese estadio se meten 12.000 personas? Hoy metan lo que coge 8.000 personas. No sé por qué es un lío, un problema. También eso va a pasar en la Vega también. Eso no tiene madre. Metieron 12.000 personas. ¿Me acuerdas? Es una locura. No evitan problemas. Evitan los problemas de gracia. No hay un solo lugar en la República Dominicana donde en una final de lo que sea le metan la gente que lleva capacidad. un público lindo, un público lindo, lindo. Escucha, para que te veas la dimensión de lo que yo le estoy diciendo. El estadio que ella coge 12.000 personas, 12.000 el estadio que ella coge sentado y le meten 12.000 a una romana. Pelearon ya y no era la final. Es un problema que la ven eso. Hoy es el juego sexto. Que se puede acabar la serie. Que se puede acabar la serie hoy. Si gana Pueblo Nuevo se acaba la serie. Y se forma un lío ahí. Un gran nivel de balonceto en Santiago y la Vega. Increíble. Mira, una cosa. ¿Sabe que los viejos de la NBA? El aire. Los viejos de la NBA no superan que fueron valga la redundancia sobrepasados. Fueron superados por la nueva generación de jugadores. Ah, ya. Bien. No lo superan. Eso es su psiquis. Ellos no lo... Siempre dicen fulano no jugar en mi época. Mi hermano, siéntese con su nieto. Trate de que un jugador de un hijo suyo sea jugador y póngalo en esta época así es tan fácil para que llegue. Siga viniendo a Punta Cana. Siga viniendo a Punta Cana. Entonces, cálmalo. Muy bueno fumando puro de los míos. Dañadito ese. No, no. Dañadito no. Fuma puro, tranquilo. No, no. Otra cosa. Entonces, él dijo ayer, hoy en Agüero. Antes de ayer. Sí. Si hubiera jugado contra Lebrón, hoy tendría dos anillos de campeón. No, no. Está todo el mundo en contra de Lebrón después de ese récord. Una cosa, señor Carmalón. Cuando se retiró Jordan, usted ni a finales llegó. Diablo. Es decir, usted lo ganó no fue por Jordan. Usted lo ganó porque usted no era clutch. Y al contrario. Él no fue clutch. Sus derrotaron. Pero usted, oye, al contrario de lo que la gente piensa, sus derrotas contra Chicago fueron el pico de su carrera. Es así. Quítale a Chicago para que tú veas los números de él. Los dos años que no llegó, que Jordan se retiró, Akin Olajuvan se la puso a usted. Y le ganó. San Cassell, Clay Dresler, en el segundo año, Robert Horry, Maxwell, Carl Carr Herrera, el venezolano. Es mí. Es mí. Sí, sí. Es decir, yo sé que LeBron da los números. Yo sé que tú decir que Curry, que Curry, cuando la gente me dice, Curry era muy flojo. Señores, en la NBA de los 80 y 90 había un jugador que era muy parecido a Curry físicamente. ¿Qué fue NBA? ¿Queran dos? Craig Hilo. ¿Qué? ¿Para Curry Hilo? Y Mark Price también. De Cleveland. Dos blanquitos chiquitos que corrían mucho. Y eran inquieticos. Cuando me dicen, LeBron no jugaba en los 80 y 90. Sporty We're más chiquito que yo jugó siete años en la NBA. Y Muxi Buck fue quinteto de Washington varios años en la NBA. Y LeBron, al día de hoy, al día de los 70, de los 80, ha sido más atlético que cualquier jugador en la historia. Entonces, hubiese podido jugar en cualquier época, en cualquier liga, que es un disparate. Igual que Arenas que dijo que lo europeo. Señores, si tú buscas los mejores diez jugadores de la NBA, deben haber cuatro o cinco europeos. Normal. Entonces, ustedes siéntense con los nietos a decirle, yo en mi época, ¿y qué decía ahí? Miren, ahora habla un poquito de béisbol. Por ahí firmó ya Jordan Montgomery, que era el único así atractivo que quedaba en la agencia libre. Firmó por una temporada de 25 millones de dólares con el equipo de Arizona, con una opción para el 2025 con el equipo. Recordemos que este también estaba en el radar de los Yankees, los medias rojas de Boston para esta temporada. Sin embargo, él optó por irse a un equipo que hasta ahora es muy competitivo, el equipo de Arizona. Y vamos a verlo este año. ¿Qué tal puede ayudar al equipo de Arizona que quedó subcampeón el año pasado en la Serie Mundial contra el equipo de Texas? Genial, eso me gustó. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. Dime, tú estás lleno. Yo estoy lleno, dos hojas. Vamos, vamos, díganme. En la NBA, yo voy a decirle algo. Qué juegazo, mi amor. Qué juegazo. Ahora, Lebron tiene que manejarte mejor en esas elecciones. Porque tú te les... Aparece en un juego que no vas a jugar y al otro día juegas 37 minutos. ¿Cómo son las lesiones tuyas? Ten cuidado, ten cuidado. No, lo estás manejando. No, para mí lo estás manejando. Lo estás manejando las apuestas y la vaina. Porque no es posible. Porque tú lesionaste, ¿verdad? A la noche de mañana juegas 38 minutos y mete 30 minutos. Ya estás recuperado. Y rompenlo. Los juegos de descanso de Lebron le han convenido a los Lakers. 6-4. Sin Lebron. Eso es preocupante. No, es una buena señal. Sí, pero por un lado... Es una buena señal porque te quita presión. Es decir, ya hay momentos que él está con una dolencia, una molestia. Dice, muchachos, le doy bien. Porque los otros jugadores, cuando no está Lebron, saben que tienen que meter mano. Se creen que el Rips ayer se volvió loco. 29 puntos. 14 rebos de asistencia. Y David, 34, 23 rebotes. Y los tapones. Y Daniel Roser, que cuando Lebron está ahí, promedia 25 puntos. Se crecen, se crecen. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. It's time to call al mañanero. Yeah. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Aún no sé si es verdad, pero estoy llamando para confirmarlo. ¿Tú sabes que activé un mail mío viejo que yo tenía? Bolino 24. Lo activé cuando yo estaba en Cacú. Y entonces ahora lo tengo configurado a mi Google y a mi vaina. Brother, y me dices que mi amigo Felito Marqués Virriel acá, Felito el Ronco, está de cumpleaños en el día de hoy. Si es cierto lo que dice mi Google, Felicidades. Dios te bendiga mucho, mi querido hermano. Tiene que estar aquí en el país porque ellos tienen trabajo este sábado. Ozuna toca el sábado. Y esa sí va. Y esa sí va. Vamos a hablar de eso ahora. Felito, Felito que usted oye que es Felito el Ronco. Es el encargado de pirotecnia. De pirotecnia. De Ozuna. Eso con suena de Ozuna. Es espectáculo que usted ve. Una bestia. Una bestia. Javier cumplió años. Nuestro amigo Javier. Ah, Javier Leyul en el cumpleaños. No lo invitó. No lo invitó. No fue allá. Sí, pero no lo invitó. Hoy no tenemos visa. ¿Cómo que se indica? Con todo. Javier le invita con todo. Con todo. Y la vuelta está ahí. A los hermanos Javier para el año que viene. No, no. Él debería invitarnos sin cumpleaños. Un after party. Si tú tienes el pasaporte en la guagua siempre. Siempre. Igual que yo. Y lo que por irse de su casa. Muchachos, en el 1992 pasó algo. ¿Qué? Algo muy importante en la NBA. Qué radio. Dos figuras, dos leyendas de la NBA se enfrentaron en un one-on-one. Un one-on-one. Karim Abdul-Jabbar figura de los Milwaukee Bucks y Lakers y Mr. Dr. J figura de los Philadelphia Fallen Sixers y de la antigua ABBA de New Jersey. De New Jersey. ¿Cómo tuvo empata eso con un cumpleaños que teníamos? Y tique aéreo que no iban a dar. Y Javier. Y Javier. ¿Cómo recuperamos eso? Ya, ya. Y que estaba chiquito en el partido. Y que quizás no había nacido en el 90. Ajá, ¿qué? Uñazo, uñazo, amigo. Un saludo, buen día. Se cayó. Hello, buen día. Buen día, buen día. Dios mío. Pues sí, Javier. Aunque Cuelly voy contigo, felicidades. Claro, hello. Coño, que Cuelly es un caso. P. Rowe que dijo que a él hubiese gustado tener un intérprete como el de Otani también en los 90, en los 80. P. Rowe otra vez. P. Rowe que su vez tiene un traductor. Se dijo ayer, yo sin querer la dije hoy y ahora tú vuelves y la dices. Boletriz te va a brincar arriba. Hello. Buen día, mi gente. Buen día. Te queremos. Algo tipo Cuelly. Sí, lo que quiero a todos, mi gente. Recordarle eso que sucede en los Lakers cuando LeBron está fuera de juego. Recordárselo un poco a las autoridades de nuestro país que los nuevos dirigentes, los nuevos profesionales pueden también hacer un buen trabajo en la dirección de nuestro país. Buen día. ¿De qué ministerio te llamas? Muy profundo tú. No, de ninguno. ¿Cuál es tu partido? No cobro en ninguno en ningún partido. Pero eso no es malo. Sí, es malo. Eso es bueno. No lo satanice. No, no. Quisiera recordarle también a nuestras autoridades que los padres que tenemos niños con condición de autismo, el autismo no se termina a los 12 años. Así es. Recordarle eso, que busquen algún tipo de legislación para que puedan ampliar los programas de ayuda a los padres que tenemos niños con autismo. Buen día. Buen día, mi hermano. Hello, buen día, mañanero. Dale. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Dale, bien. Gracias a Dios. Hey, brother. Eddie Aibaldi de Providence, Rhode Island. Boli, quiero felicitar a todo el equipo, sobre todo la entrada de Correa y felicitar a Boletri porque tú sabes, Boli, no sé si te recuerdas porque soy un oyente de toda la vida, oyente tuyo, oyente del programa y sigo a Correa a todos. Boletri ha ido progresando en los deportes pero sin perder su esencia. Así que lo felicito realmente y me gusta mucho como Boletri enfoca los temas. No te apures que si pierdes la esencia se va. Hey, ese swing. Lo bueno que me voy por lo que le dije al cónsul. ¿Qué? ¿Qué? Yo no lo sigo a vos. ¿Qué? 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 Yo creo que todo tiene su raíz y quiero que Correa me colabore con esto por favor. Yo creo que una de las hazañas de no saber cerrar un juego la fabricó Don Rivel desde el 2008 para acá con Boston y Milwaukee. Justamente. Justamente. A mí me duele. Mañana vengo con algo demasiado. Mañana. 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 Y el viernes que esto viene duro. No, 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 no. No, y espérate. No, 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 no. No, y espérate. Le voy a regalar su Semana Santa mañana. ¿Qué? Lo prometo. Una cuarteta. Métame mil pesos. Digo, Cueli, si tú quieres el viernes. ¿Cómo es que tú estás diciendo? Una cuarteta por la mañana le voy a preparar. Te vas a regalar de Semana Santa a los oyentes. ¿Para cobrar cuánto? O seis mil pesos. Y te voy a regalar algo a ti. ¿Qué? Te voy a regalar algo a ti y a Josian. Josian, ponte ahí. Ok. Ponme la foto. Ponme la foto en un momentico. Llévese de mí. Llévese de mí. Ponme la foto. Va a bañar la vaina. No, no, no. Ponme la foto. De esa imagen. Ponme la foto. Hace rato que la mandaste. Sí, no, no. Ya la mandé, la mandé, la mandé. Miren esa imagen. Eso pasó en el 92. Díganme ahí en los comentarios qué one on one de esta época a ti te gustaría ver. Centro de freno Raúl. Es la cuarta. Él no le dejó de impactarla. Él no le dejó de... Pero explica, explica. Es que nadie lo entiende. No, sí. Señores, eso pasó en el 92. Sí, sí, sí. Un one on one, uno para uno entre Dr. J y Carián Duyabas. Sí, sí, sí. Me gustaría que sea entre dos hombres, no entre dos ansiados. Mi amor, en esta época mi corazón te habla de tener. ¿Cuál es el viejo? No, no, no. De esta época. Un one on one. ¿Tú no quieres jóvenes? O jóvenes o también o recientes retirados que le gustaría ver un uno para uno en esta época. Ya, una preguntita. Pero, Enrique, es que no se juega uno para uno en un novario. Mi amor, pero, mi amor, pasó la NBA. ¿Qué tú opinas? Sácalo la sesión. Centro de freno Raúl. La cuarocuya número dos solo industrial le regla con un 20% de descuento cuando dice que va a ser parte del Mañanero. Mira, mis amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio y invertir TGM con la garantía de Refri Partes. Míralo ahí. Aires Acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía. Presentamos Los Deportes. Mira, tú sabes que es lo peor, que Enrique guardó eso para el final, que le dijo que iba a matar. ¡No, tú, mi amor! Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañanero Sports. En breve, turno al bat para el humor. El Mañanero inicia... El Mañanero